No hay nada más incompatible que usar la palabra sacrificio en un encuentro espiritual. Pero lo hice a propósito. Van a ir viendo durante el proceso que no vengo para salvarle la vida a la palabra sacrificio. Ni tampoco vengo para darle otro significado. Lo que quiero proponer ahora es que se considere la palabra sacrificio como una puerta al infinito. En realidad el significado de la palabra sacrificar, según todos los diccionarios que he investigado, se puede resumir en un verbo muy cortito. Pero, sacrificar es dejar. Entonces te quiero pedir que en honor y por respeto a lo que significa en su pureza la palabra sacrificio, ya dejar. Te pido que dejes de lado todo lo que sabes. Y más concretamente, que dejes de lado todo lo que sabes acerca de la palabra sacrificio. Déjalo. Aunque sea por un rato. ¿Qué te gustaría sacrificar? ¿Qué te gustaría sacrificar?